Bienvenidos a nuestro movimiento. Aquí entrenamos 24-7. Somos fuerza y esfuerzo. Y cuando conseguimos una victoria, nos preparamos para la siguiente. Únete al movimiento para que nuestro movimiento no pare. Este 6 de noviembre, súmate a la Teletón. Y unamos fuerzas para seguir consiguiendo más victorias. Gracias por ver el video.